Más allá de la razón, no quiero dejarme estar Se nublan mis pensamientos, gime mi alma por dentro Más sin saber, cómo he llegado aquí Recuerdos que me atormentan, selva de ansiedad Deseos sin sentido Me ahogan al revivirlo Como una vela se consume mi paciencia Hay algo en mí que no quiere vivir Como una vela se consume mi paciencia Hay algo en mí que no quiere vivir Que si quiere vivir Como una vela se consume mi paciencia